Iván, a ver, charlábamos recién fuera del aire y debe de doler lo que te pasó, ¿no? El otro día, a ver, después vamos a hablar de lo futbolístico, porque seguramente es una consecuencia de lo que pasó el otro día, pero yo, debe de doler y mucho, ¿no? Sí, 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 es difícil, es difícil, es difícil cuando te pasan esas cosas, la verdad que me han puteado, sí, estaba acostumbrado a eso, pero la primera vez que les contaba a los chicos que me pasa de salir y que me chifle toda la gente, así que es difícil, pero bueno. Como dije una vez, convivo con eso y trataré de trabajar y salir adelante. ¿Buscás argumentos? A ver, yo siempre digo lo mismo, en una cancha de fútbol es muy difícil conseguir cosas que no se consiguen en otro lado como respeto, ¿no? Es difícil pedir esto, pero digo, ¿entendés los argumentos que puede llegar a tener la gente para el silbido? La puteada ya es otra cosa, ¿no? ¿Para el chiflido? Bueno, sí, sí, porque yo creo que soy el jugador que por ahí le exigen más que a todos, ¿no? Porque siento eso, siento eso, que por ahí en el juego o en otras cosas me pide cada rato que por ahí aparezca y a veces no tengo que aparecer y la gente lo quiere igual, no lo entiende. Pero bueno, no pasa nada, es un trago amargo que lo voy a tratar de tragar rápido y bueno, y seguir, como siempre. ¿Entendés que tal vez se espera mucho de vos por lo que sos, por lo futbolístico y que tal vez no mostraste el nivel ese que te hemos visto? Sí, sí, obvio, 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 sí, sí. Entiendo eso, entiendo, entiendo y lo respeto, la verdad que a la gente lo respeto mucho, olvídate. Por eso te digo, era el primer partido por ahí después de la lesión de titular, no voy a poner excusas ni mucho menos, ya está, es pasar página y bueno, a seguir. ¿Habraste con Gastón? Porque también mucha de la gente te carga con esto, ¿no? De que sos representado por Gastón Fernández, que Gastón Fernández está dando una mano aquí a los dirigentes de Quilmes, que el chino es representado por Gastón Fernández y todo esto que está recontra instalado, porque a ver, vos saliste y recibiste insultos, silbidos, pero también se fue muy duro con Gastón Fernández en las redes sociales, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si consumís y sabés, pero algo te habrás enterado, ¿no? Sí, uno se entera de todas esas cosas, por ahí también la gente se enoja también por ese lado, ¿viste? Porque nos putean a todos, al chino, a mí, a Gastón. Creo que la gente se va a calmar si los resultados aparecen, eso es obvio, así que trabajaremos mucho más para que eso suceda. ¿Pensaste en irte en algún momento? No te digo solamente el sábado, digo en algún momento, porque a ver, si aparece tu nombre en el mercado, vas a conseguir club, no es que estás acá porque es la única opción, digo, vas a conseguir club, ¿lo analizaste, lo pensaste? Porque arrancaste jugando, tal vez no te mostraste en tu mejor nivel, después te lesionaste, ahora volvés, pasa esto el sábado, digo, ¿lo analizaste? No, no, nunca, nunca, nunca pensé en irme, es más, tengo mucha fuerza para seguir y demostrar que sí lo puedo hacer. ¿Vas a hacer vuelta? Obvio, obvio que sí. Gracias. Gracias a vos.